La próxima semana se realizará la rendición de cuentas del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. El gerente de la entidad hace la invitación a toda la comunidad para que asista. La rendición de cuentas del Hospital Tomás Uribe se realizará el próximo 21 de mayo a las 3 de la tarde en el auditorio de la entidad. Es tradicional y es además una obligación de ley reportar a la comunidad la gestión, los alcances y los resultados de la gestión pública. En este caso para las empresas sociales del Estado existe un marco legal que a través de la superintendencia se exige la presentación a la comunidad de los resultados que se ha tenido durante la vigencia. En este caso vamos a presentar el 21 de mayo a toda la comunidad, no solamente a la asociación de usuarios y a los representantes de los usuarios, sino a toda la comunidad de Tuluá, del centro norte del Valle y del departamento, a todas las EPS, a todas las instituciones que tienen que ver con el sector, el estado de resultados de la gestión que se ha hecho, desde el área asistencial, desde los resultados asistenciales, desde el punto de vista de los resultados financieros, que es importante, desde el punto de vista de la producción de servicios, de los logros, y pues es un derecho que tiene la comunidad de enterarse. Obviamente usted sabe que tradicionalmente esta gerencia, esta administración, desde su llegada ha generado una divulgación permanente de los sucesos que acontecen en el hospital, de toda índole, y hemos procurado porque eso sea un sinónimo de transparencia, un sinónimo de cumplimiento de nuestras obligaciones como funcionarios públicos. La información que se entregará de interés para toda la ciudadanía que también podrá participar. Es una presentación pública, es una audiencia pública en la que yo como gerente y el personal que me acompañe, pues presentamos los resultados, hacemos una presentación con indicadores, como siempre ha sido lo más didáctica posible, y obviamente se abre la discusión para que el público en general pueda participar, pueda pedir explicaciones, pueda objetar, criticar, en fin, manifestar su aprobación o improbación, su alegría o su descontento frente a lo que allí en esa sesión pública presentemos. La invitación es para la ciudadanía para que asista y se entere de cómo la entidad de salud se ha transformado para el bienestar de los usuarios de la región. ¡Gracias por ver el video!